¿Qué pasa si se me olvida la dosis de anticonceptivo? Lo primero que debes hacer es contar los días después del olvido. Si se te olvidó una pastilla, tómala y continúa con las demás. Si ya han pasado tres días después del olvido, inicia un paquete nuevo. Si estabas planificando con la inyección y llevas menos de siete días de olvido, puedes ponerte una nueva dosis. Si ya han pasado más de siete días, debes esperar a que llegue tu regla para reiniciar con el método. En cualquier caso, usa condón por lo menos una semana. Si deseas ampliar la información, consulta www.orientame.org.co Sección Servicios Anticonceptivos.